Capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron cuatro, Tola, Fua, Hasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refahías, Jeriel, Jamay, Jipsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israel, y los hijos de Israel, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres, Bela, Beker y Jeriel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Jerimot e Iri, cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Beker, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Jeriel, jefes de familias, hombres de Jeriel, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aher. Los hijos de Neftalí, Hazel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés, Azriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Makir, padre de Galaad. Y Makir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Selofead. Y Selofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Makir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Y su hermana, Amoleket, dio a luz a Isdod, a Bieser y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Ezer y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sehera, la cual edificó a Betorón la baja y la alta, y a Usén Sehera. Hijo de este Bería fue Refa y Rezef, y Tel a su hijo, y Taan su hijo, Laadan su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad de habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naharán, y a la parte del occidente, Geser y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Asera. Los hijos de Bería, Eber y Malkiel, el cual fue padre de Birzavit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam, Isúa, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asvat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Rogá, Jeúba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Becer, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Recia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas, el número de ellos fue veintiséis mil hombres. Capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Azbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abiud, Abisúa, Naamán, Aoa, Jera, Sefufán e Iram. Y estos son los hijos de Aot. Estos los jefes de casas paternas, que habitaron en Jeba, y fueron transportados a Manaat, Naamán, Aías y Jera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes, su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas Diosim engendró a Abitob y a Elpal. Y los hijos de Elpal, Eber, Misam y Semet, el cual edificó Ono, y Lot con sus aldeas, vería también Isema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Yahío, Sasak, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Izmeray, Geslías y Jobab, hijos de Elpal. Y Jaquim, Sikri, Sabdi, Elienay, Siletay, Eliel, Adahías, Berahías y Simrat, hijos de Simei. Eizpan, Eber, Eliel, Abdón, Sikri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasak. Y Samseray, Searías, Atalías, Jaesías, Elías y Sikri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. En Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, Isur, Sis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Zequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melek, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asmabet y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Abina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Ovarías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esek, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín.